Mi suegro es de la tercera edad y él solo cría a cuatro nietos y es su sustento de trabajo, ya que él sufre una tos crónica. Este vehículo fue robado el 16 de octubre del presente año, en la madrugada. Fue robado el auto, es el auto, bueno, del suegro de esta persona. Y vamos a leer el mensaje que nos mandan. Dice, Buenas noches, el día 16 de octubre, en la madrugada, fue robado el auto de mi suegro. Auto color blanco Toyota Corolla, año 1988, con la placa 922 SBA, fue robado de la zona Bajo San Antonio, parada del Micro J, avenida 31 de octubre, cerca a la calle 10. Le rogaría por favor a toda la población, si alguien tuviera información, puedan contactarse rápidamente al número que aparece en la pantalla. 788-64628 hecho.